A un mes de las elecciones, ¿cómo está viendo el panorama en la provincia de Misiones? Yo creo que en la provincia de Misiones, con mucha certidumbre, los ciudadanos, el pueblo de Misiones, con tranquilidad, espera poder expresarse y creo que la renovación ofrece eso que pide la ciudadanía, certidumbre, es decir, es un gobierno que no se escapa a las situaciones difíciles, las enfrenta y las va resolviendo. Es un gobierno que planteó que había que trabajar la austeridad para poder estar tranquilos, lo lleva adelante el gobernador con mucha solvencia y creo que eso lo ve el electorado con tranquilidad, asume que el gobierno de la provincia de Misiones es un gobierno creíble. Además, ¿cómo está viendo la gente y qué piensa usted y cómo recibe la gente esta situación de oposición, digamos, por colores políticos distintos, la provincia respecto de la Nación, incluso por la disputa de los fondos, pero con un buen diálogo, con buen trato, ¿cómo percibe la ciudadanía esto? Yo creo que en general es muy bien, por lo que uno ve en el diálogo cercano, la gente, primero, que ninguno de nosotros quiere conflicto, de ningún tipo, y yo creo que la ciudadanía lo ve bien por el hecho de que el beneficio directo es para el pueblo misionero. Entonces, si nosotros nos enfrentamos, pierde el pueblo, pierde la gente, por diferencias ideológicas. Entonces, creo que la buena relación es aceptada por toda la gente como corresponde, porque hay una concepción ética de esto. Todos nosotros queremos lo mejor para el otro. La matriz moral del ciudadano misionero y de todo el mundo es, lo primero, lo mejor para todos. Entonces, creo que aquel que juega la personal, si un gobierno jugara solamente defender el proyecto ideológico de su partido, eso se nota. Marcar solamente diferencias ideológicas con el gobierno nacional. La gente, nosotros, todos queremos resultados. Y en esta historia de los resultados tenemos que ser efectivos, pragmáticos a su vez, por el hecho de que el bien común es el que está en juego. ¿Y cómo ve usted un hombre con trayectoria política, que ha estado en muchas campañas, que tiene conocimiento del tema? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué valora hoy el votante? Yo creo que el votante siempre valoró lo mismo. Descubrir en sus dirigentes honestidad, confiabilidad, certeza de que puede hacer las cosas, capacidad para hacerlo, pero eso no lo percibe intelectualmente. Lo percibe emocionalmente, en cercanía. A ver, yo voy camino por la ciudad. La persona que me ve me semblantea. Si le parece que soy un mal tipo, no me vota. Por más discurso que tenga. Por el mejor discurso que pueda tener. Porque la comprensión directa me parece que tiene que ver con la empatía. Por eso decía que el gobernador de la provincia de Misiones es el hombre con mejor imagen en la provincia de la dirigencia, toda. Porque tiene empatía. Es capaz de encontrarse sin ningún tipo de envoltorio. No hay que quitarle el envoltorio a Hugo Pasalacua para ver quién es. No está detrás de un discurso. Nosotros hemos estado acostumbrados en la política por ahí a ser como los futbolistas. A cada pregunta tenemos una respuesta establecida. El cassette. Y creo que con el tiempo la gente nos fue cambiando. Y hablo de un tiempo largo ya. El político profesional que tiene todo armado, hoy en la sociedad no le encuentra en lo emotivo la posibilidad de encontrarse con él. Ahora, qué riesgo, ¿no? Esto que usted dice, da para horas de charla, por otra parte, que me parece a mí surgió mucho y se notó muy claramente en el debate aquel entre Macri y Scioli, donde Macri con precisión dijo cosas que no iba a hacer y que después hizo, pero que en ese momento, al parecer, la gente buscaba escuchar eso. Marcelo, yo digo que, a ver, lo nuevo y lo viejo. Entonces, metodológicamente, la política en otro tiempo fue a la hora de las elecciones prevendarias. Hoy es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque atenta contra la democracia, siempre atentó. Sí, sí. Querer engañar para conseguir un voto. Hoy es muy difícil porque un hombre humilde en la política o en la sociedad no se consigue de un día para el otro. A lo mejor antes conseguía un voto repartiendo mercadería, podía lograr seducir de esa forma. Pero hoy tengo que mostrar humildad, por ejemplo, servicio, capacidad de gestión. Y un hombre humilde no se construye, se es. Entonces, la sociedad está buscando este tipo de perfil. Y usted dice, la gente capta eso más allá de lo que diga. Más allá de lo que diga, esto tiene captación inmediata. Interesante. Interesante, justamente pensando en aquel debate al que le hacía referencia. Lo que captó la gente más allá de lo que dijo cada uno de los contendientes, digamos. Aunque dijera que no iba a ser, mostró solidez cuando lo dijo. Claro. Bueno, finalmente tiene razón Durán Barba. Sí, Durán Barba hay en algún, en muchísimos aspectos tiene razón. En una fundamental que las razones del voto, él habla. Son cerebrales, digamos. No son cerebrales. En un sector de la sociedad, sí, pero la gran mayoría entiende que vos sos confiable, Marcelo, y te voy a acompañar porque sé que va a haber un ida y vuelta. Claro. Se establece un pacto de caballero, como quieras llamarle, entre el ciudadano y yo, que soy la propuesta en realidad. Entonces, hoy es muy importante comunicar bien. Y las vías son muchas ya hoy. Bueno, ¿y cuáles son las dos o tres cosas que usted como candidato a diputado de la renovación quiere comunicar bien? ¿Cuáles son las dos o tres cosas que usted dice? Yo creo que lo primero que tenemos que comunicar, para mí, es la identidad local. El misionerismo. La identidad misionerista que va a ser capaz de luchar por los intereses de los misioneros, resolviendo cuestiones de fondo que tienen que ver con esta marginalidad histórica que hemos tenido en las tomas de decisiones. Es importantísimo poder sentarnos a la mesa de toma de decisiones en igualdad de condiciones. Bueno, hay un planteón de la Corte Suprema para empezar por plata, digamos, ¿no? Muy fuerte. La plata es importante, pero es mucho más importante poder decidir nosotros lo que queremos los misioneros. Y para eso tenemos que articular con la Nación. No puede ser que la toma de decisiones de los grandes temas esté en manos de funcionarios no electos. Y, a ver, ya lo dije, aduana es un funcionario no electo. Pero la problemática, y no vamos a la problemática económica, vayamos a la problemática... ¿Del vecino? Acá, de salud, de salud, Marcelo, ¿dónde figura en la agenda nacional con nuestros vecinos que son...? Una ambulancia cruzando de urgencia en el suelo. Claro. No se puede hacer. Sí, sí, sí. Y un montón de otras cosas. El tema del dengue. Claro, el mosquito cruza las dos... No tiene pasaporte ni documento. Y, por eso, bueno, la articulación... A ver, el uso del río. Paraguay, aquí enfrente, es uno de los países con mayor navegación de América Latina. La barcasa, la vemos todos los días. Todos los días. Nosotros, ¿por qué no podemos ocupar esa vía? Entonces, misiones discutiendo o planteando estos temas cotidianos y propios... Todo tiene que ver con cancillería, con aduana, con migraciones y las tomas de decisiones en las que... A ver, nos pasó en salud vacunas, reactores, por el tema del dengue. Hoy se está haciendo un reclamo. Aquí enfrente había. Pero no podíamos nosotros comprar de salud pública porque no podíamos importar acá. No había posibilidad de hacerlo. Y está... ¿Qué logramos con eso? ¿Qué pasa? En otras circunstancias, el Estado no pudo comprar acá. Tuvo que esperar que viniera del orden nacional. Que hubiera en un laboratorio en Argentina. Y acá estaba enfrente. Una cuestión de urgencia. Sí, que en Buenos Aires ni toman... No tienen dengue. ...conocimiento. No tienen dengue. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para que esta situación... ¿Qué ocurre? Yo, fulano de tal, no he estado, necesito esto que hago. Acá sé que hay enfrente. Sí, la gente va, cruza y... Y compra. Se lo aplica, compra. Y genera, ¿qué cosas? La evasión o lo que... El contrabando, porque no lo puede hacer legalmente. Entonces, no hay legislación que tenga que ver con la problemática nuestra. Bueno, tres cosas. Uno, dice usted, lo misionero esta, las cuestiones propias. Sí. La identidad local que permita que definitivamente nosotros discutamos temas propios y los resolvamos también nosotros. Sentar esa coparticipación económica, la queremos tener también en la coparticipación de decisiones. Sentarnos en los lugares de decisiones. Pero no poner funcionarios allá que sean funcionarios nacionales. Hemos tenido funcionarios nacionales que se sentaron en mesas allá respondiendo a los intereses centrales. No es un problema de este gobierno, es un problema histórico. Tenemos que poder sentarnos los funcionarios de estos espacios locales con aquellos para ir debatiendo la problemática definitiva. Nosotros no queremos que solamente nos hagan obras cuando definan y las aprueben el presupuesto. Queremos decidir las obras que nosotros necesitamos. Eso tiene que ver con lo económico. Y con lo económico está el debate que seguramente va a salir que tiene que ver dos cosas. La coparticipación y el otro tema que creo que es muy importante que son las economías regionales. Ustedes saben muy bien, están bien informados lo que significa. El otro día fui a Aldorado y me encuentro con una persona que involucrada, trabajando bien en la importación de fenólicos. Bueno, sí. Y imaginate el resto de los amigos de la ciudad. Claro. En el corazón de la industria maderera importando fenólicos. Donde hemos tenido, digamos, la fábrica de madera tercera más grande de América. Y aquí se plantea una cuestión, por eso los amigos, aquí se plantea una cuestión ética. Porque en una ciudad donde son pocos, son pocos que hacemos esta actividad, que genera empleo para muchos, este hombre no está haciendo nada ilícito. El mercado le ofrece esta oportunidad y viendo que lo que hacía antes no puede hacer más, porque hacía antes eso acá. Entonces cierro la fábrica, compro y vendo. ¿Sus clientes tienen los fenólicos o solamente que el que trabajaba en eso ya perdió el trabajo? Exactamente. Entonces hay cuestiones que nosotros tenemos que discutir en serio porque somos afectados directos. En eso, por eso digo, nosotros somos confiables, porque estos problemas los conocemos. Estamos sintiendo la problemática de esto, estamos viviendo, nos está afectando. Entonces creo que dos cosas, la coparticipación económica, la coparticipación en las decisiones y la lucha por las economías regionales. Especialmente, digamos, una defensa desde la provincia de Misiones de los temas de su interés. Es decir, sentarse de igual a igual. Exactamente. O sea, la igualdad es importante, no los números. Nosotros luchamos en inferioridad en números de población. Coparticipación. Coparticipación, cantidad de diputados nacionales. Todo es inferior. Entonces es difícil dar la lucha. La igualdad de provincia a provincia, una igual, esa es la que tenemos que pelear. En una provincia que ha marcado con mucha, digamos, en paz, ha marcado siempre estos caminos. El día que Misiones tuvo que decirle no a las represas, le dijo que no, digamos, la población misionera se plantó. Y bueno, ahí están parados los temas. Marcelo, los misioneros, Misiones, tienen gente muy involucrada en la vía política. No los políticos. La ciudadanía está muy involucrada. Yo, por ahí, uno compara con otras provincias. Y vos viajas y ves. Entonces, dentro de nuestra provincia de Misiones, la ciudadanía ha crecido mucho y nos exige cada día mejor comportamiento al político. Visita otras provincias. Fijate lo que pasa en el cono urbano. Listas testimoniales. ¿Vos creés que nosotros podemos hacer listas testimoniales? Acá sería imposible. Imposible. Escándalos. Cortesanos. Funcionarios cortesanos. No hay posibilidad. Y es bueno que esto ocurra. Es decir, una ciudadanía que marca el ritmo y que va creciendo. Los políticos y todos los dirigentes nos tenemos que ajustar. Acá, los clubes grandes, todos opinamos y nos involucramos. Armamos el equipo de Guaraní o el de Crucero. Estamos involucrados. ¿Has visto los cambios de autoridades en los clubes? Son significativos. Hay lucha ahí. Es decir, para que la cosa funcione. Entonces, yo creo... Y moviliza a la sociedad, incluso. La sociedad empuja, define. El estado de ánimo de nuestra ciudad de Posadas cambia, fluctúa. Por eso define hoy, vamos a poner todo el voto acá. Es decir, toma decisiones políticas importantes. Se involucra. Y eso es buenísimo. Yo creo que hemos crecido muchísimo. Por eso el gobernador siempre dice que tenemos que estar juntos. ¿Por qué? Porque juntos nosotros vamos a dar respuestas reales a la necesidad de la gente.